Muero, muero, muero Muero, muero, muero Solo para ti, no te pares No te pares, sigue, no te pares No te pares, baila siempre así No te pares, sigue, no te pares No te pares, me haces tan feliz Mueve las caderas, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Muero, 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 muero Muero, muero, muero Solo para ti Muero, 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 muero Muero, muero, sí No te pares No te pares, sigue, no te pares No te pares, sigue siempre así No te pares, muérete y no pares No te pares, me haces tan feliz Mueve la cintura, mueve el peroné Hasta que no puedas, casi ni tenerte bien No te pares, no, no, no te pares Muero, 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 muero Solo para ti Muero, muero, muero Mueve, muero, muero Mueve, muero, muero, muero Mueve, muero, si, siempre así No te pares, no, 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 no Muevo, muero Cuando cae la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, muévelo No te pares, sigue, no te pares, no te pares, baila para mí No te pares, baila, no te pares, no te pares, sigue siendo así Mueve la cadera, mueve el esterno, mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 ¡Suscríbete al canal!